¡Yey! ¡Muy buenas a todos, compañeros! Bienvenidos al canal de Romador Rosa, bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3 En el día que continuamos con este juegazo que la verdad es que cada vez me gusta más y vamos a jugar alguna misióncita de estas complicadas Supervivencia contra el Destructor, por cierto, esto es en el portal Lambda, me parece que es eso, ¿no? No, Lambda no es, eso es Epsilon, ¿no? No, Epsilon tampoco, Lambda, tenías razón Vale, y vamos a empezar por esta, ¿vale? Porque... sí, no sé, me apetece empezar por esta Básicamente porque me estaba llamando la atención ahí el chisme de experiencia, porque aquí me da un chisme de multicolor que no sé lo que es Y me da acceso a lo de Magneto, que tampoco penséis que me llama mucho la atención Pero en cambio este me llama porque nos da eso que exactamente no tengo muy claro qué es Y esto que tampoco tengo muy claro qué es, ¿vale? Aparte que tenemos a Deadpool aquí al lado, o sea que... O sea, me das a elegir entre Deadpool y Magneto, compañeros Deadpool Vale, por cierto, el equipo que llevo Voy a cambiarlo porque tengo puesto a Loki O podemos llevarnos a Loki, lo que pasa es que a Loki lo tengo... Es que tengo mejores personajes que Loki, ¿no? O sea, Loki está en el... 45 Pero tengo a Doctor Extraño en el 53 Tengo a Hulk en el 44, bueno, tampoco lo tengo muy allá Nos llevamos a Loki, nos llevamos a Loki Nos llevamos a Loki, o sea Vale, Loki, Deadpool, Magneto Y mi amigo motorista fantasma que desde luego me está haciendo para mí mi revelación en este juego Porque madre del amor hermoso yo creo que es el indescriptible Vamos, supervivencia contra el destructor Misión cumplida nos dan un chisme... Ah, claro, si lo podemos ver Cubo de experiencia de XL Mejorar los poderes de los héroes Y tres cubos Madre mía, pues tampoco es una recompensa Lo que pasa es que esto se farmeará El cubo XL Venga, supervivencia contra el destructor Vamos perdiendo salud Excepto cuando la vamos haciendo daño He mirado los premios, pero no he mirado las condiciones Qué bueno soy, eh Qué bueno soy Quiero hacer maratón del... Por cierto En dificultad difícil, ¿vale? Porque luego hay otra dificultad más Que la quiero desbloquear Que es donde desbloqueas el último apartado de misiones Y también quiero desbloquear a Thanos Así que probablemente este fin de semana Como veis me vamos a ir acercando hasta el fin de semana A las misiones para desbloquear a Thanos Y probablemente el fin de semana nos metamos en Thanos Y un ruseito de la campaña en directo, ¿vale? O por lo menos eso espero Vamos, Gela Mándame a tu destructor Vale, motorista Madre mía, la galleta que me acabo de llevar Ahora vamos a jugar un poco con Loki Vale Por cierto, Loki combina muy bien con todos, macho Es lo bueno que tiene Uf, un poco de magneto, un poco de magneto Un poco de magneto Uf, aquí tenemos que encontrar bien con todos los personajes Y ahora por ejemplo Loki otra vez Ya os digo, Loki es un personaje bastante completo Con lo que se respecta a usar más personajes a la vez que Loki, ¿sabes? Tiene bastante buenos combos de sinergia con casi todos Ojo que tenemos la ulti Y si la tiramos aquí en toda la boca Mientras está aturdido No ha estado nada, nada mal, ¿eh? No ha estado nada, nada mal Vale Está pillando, ¿eh? Está pillando de lo lindo Vale Lo que no sé es que da el buffo Vale Casi estamos guardando más la... El combate con Loki ¿Qué otra cosa? Ojo Ojo Vale Con Deadpool a ver si tenemos Vale Tenemos la ulti Me imagino Espérate Vamos a acercarlos Uf No sé si le entrará ¡Eh, eh! Loki, Loki, Loki Eso Que Loki se hace al Loki Va, tío No le hemos hecho Casi nada De nada Magneto Que el magneto Pilla Vale Vale, por cierto Después os voy a enseñar una cosa Que no sé si algunos habéis fijado Así a modo curiosidad, ¿vale? Ojo Loki Que bueno Si habéis llegado hasta este punto de... De la historia Y hasta este punto de... Del juego Me quiero imaginar que sí Pero bueno Pues acaso os lo enseño Misión cumplida No creo que hayamos hecho Todos los requisitos Ni de broma Pero bueno ¡Ah, pues sí! Toma Ningún héroe capacitado Daño extra 500.000 o más Toma Por todas las recompensas ¡Ole! Vale Uno XL Otro XL Dos XL 22 mejoras de héroes Otro... Tres L Y tres medianos Pues ni tan mal, ¿sabes? Ni tan mal Vale Os voy a explicar una cosita Que no sé si os habéis dado cuenta Alguno Pero por si acaso Yo os lo voy explicando ¿Vale? Y es que Eh... Tenéis que contar A la hora de... Vale, por cierto La siguiente va a ser esta Ojo, vale Es que esta me da Otro cubo de experiencia A ver este que me da Este cubo Me da Me da Me da Ah, vale Este aquí Cubo de experiencia al azar Cubo XXL, tú Cubo XXL Y aquí este por... Por... Por completarlo otra vez Cubo de experiencia al azar Bueno Pues si me das M's o XL's No está mal repetir la misión Tampoco ha sido tan complicada Porque con esto Vamos subiendo a los... A los demás héroes Pero esta sí que tiene buena pinta ¿Sabes? Porque me das Un XXL Y aparte otro cubo de experiencia al azar Que esto sí Cada vez que lo repitas Te dan un cubo de experiencia Claro, y si matamos a... A 80 enemigos Te dan 3 cubos L's Que esto sí que es una castaña Vale, lo que les quería explicar Si os habéis fijado ¿Vale? Tú cuando vas a poner un personaje Cuando vas a ver Las habilidades... Oh, si lo tenía sin equipar Cuando vas a... Eh, esto sí que lo tenía puesto Uy, pues se me ha reiniciado tú Madre mía Cuando vas aquí a esto de las habilidades Tienes que daros cuenta de dos cosas Daño y desequilibrio El desequilibrio lo que hace Es que cuando tú lo usas ¿Vale? Es lo que hace que... Que lo aturdas al enemigo ¿Vale? Por lo tanto Pues tener que dar en cuenta eso Tanto eso como el daño Por ejemplo Eh... ¿Qué ataque de estos dos es mejor? Eh... Este... Daño B Desequilibrio D Por lo tanto Este que es el daño E Desequilibrio D Es peor Que este de daño B Desequilibrio D Por lo tanto A la hora de elegir ¿Cuál ataque vamos a mejorar primero? Es siempre los que nos den Más daño y más desequilibrio ¿Veis? Porque por ejemplo Ahora tenemos Daño A Desequilibrio D Vale Eh... Este DF sería peor ¿Vale? Pero es que Fijaros Es una cosa que a lo mejor Pues oye Lo mismo lo estoy diciendo Y ya lo sabíais vosotros Pero bueno Por si acaso no lo sabíais Por cierto Como mola lo aquí Eh... Ahí lo sepáis Que lo tengáis como gato Para la hora de hacer Vuestros equipos Otra cosa que debéis también Saber a la hora de hacer equipos Es el tema de los grupos ¿Vale? Os hago aquí un pequeño tutorial Pero bueno Ya lo haré De manera más profunda Quieto Quieto Y es tener en cuenta Los grupos de héroes Esto es algo Que vale Eh... Ver poderes No Eh... Bonificaciones del grupo Aquí ¿Veis? Es algo que Obviamente Cuanto más llevamos Miembros del grupo Mejor por ejemplo Si llevamos nuevos vengadores Nos dan estos Si nos dan guardias de la galaxia Eh... Si llevamos los cuatro Nos van a dar un 8% De resistencia Si llevamos mujeres peligrosas Un 8% de especial ¿Vale? Aparte de mayores ventajas Pero Eh... Fijaros en esto Sobre todo Eh... Nuevos avengers Guardias de la galaxia Eh... Patrulla X Son... Eh... Todas estas chismas Daros cuenta de que nos van a dar Menificaciones ¿Vale? Por lo tanto ¿Qué tenéis que hacer? Pues buscar Eh... El mayor número de bonificaciones Posibles Para Que a vosotros Tengáis un poquito mejores Las estadísticas ¿Vale? Así que sin más Espero que esto Esto lo daré más profundamente Más detalladamente Para que Os quede bien clarito Compañeros Así que espero que os haya gustado Un vídeo cortito Pero bueno Intenso Y además sobre todo Pues eso Con tres estrellitas Y con un poquito de tutorial ¿Vale? Espero que os haya gustado Si es así no Debes entrar dentro de arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy muy guay Que digáis tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡Akurvenur!